Y tú con, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que con esta tipa? Hay que la levanta. Ella está como una cura, con uno y uno juega. Pero no le pare, manita. Así no, manita. Le llega. Que ruede. Ya, pa' que te clara qué es lo que con uno. No se jure. No, mucho. Yo quiero marcar contigo. Pero tú estás pa' ir. Quiero hacerte un coro duro. Pero tú estás pa' ir. Siempre quiero estar contigo. Pero tú estás pa' ir. Y por qué tú estás pa' ir. Entonces quédate con él. A tu lado quiero estar. Pero tú estás pa' ir. Contigo yo quiero estar. Pero tú estás pa' ir. Porque tú eres la que está. Pero tú estás pa' ir. Y por qué tú estás pa' ir. Entonces quédate con él. Hoy me saco el corazón y me pido escribir un tema. A un foso amor que estaba al repleto de temas. No hay temor, ni duda tipa, ya tú lo dijiste. Que tú no me querías y vino a verte, me saliste. Pero ya está bueno, te puse bola cuatro años. Y esa nalga tuya en mi cama no la extraño en su tiempo. Ok, mamita, así lo disfruté. Cuando en mi habitación la virginita te quité. Fuequisito, sabroso, algo sobrenatural. Y por primera vez me porté como un animal. Nunca me deba, porque Pitufán siempre se la cobra. Y muérate en el envidio, porque se toma el asunto. Solo dime a ver, que tú estás buena, que a mí me presume. Muchacha, no le lajas, bájate de esa nube. Ya yo te volvé, mami. Pensaba que yo, no fue el tiempo, iba atrás de ti. A mí ya hubo un perro, pero ya yo, tengo plan. Dile. Contigo quiero estar, pero no me rebote. Tú estás clara, que yo soy tu hombre. Contigo quiero estar, pero no me rebote. Que tu mente no sale mi nombre. Contigo quiero estar, pero no me rebote. Admite que yo soy tu hombre. Contigo quiero estar, pero no me rebote. Estando con él, te sale mi nombre. Yo quiero más acá contigo. Pero tú estás pa' él. Quiero hacerte un coro duro. Pero tú estás pa' él. Siempre quiero estar contigo. Pero tú estás pa' él. Y porque tú estás pa' él. Entonces quédate con él. A tu lado quiero estar. Pero tú estás pa' él. Contigo yo quiero estar. Pero tú estás pa' él. Porque tú eres la que está, pero tú estás pa' él Y porque tú estás pa' él, entonces quédate con él Siempre quiero estar contigo y tú sabes que no miento Lo siento, quédate con él, que no tiene sentimiento De mi corazón, eres tú el experimento, lo siento, que siento Lo que siento por ti, mami, se lo lleva el viento Ya no lo tengo adentro, todo se acabó Cuando estaba conmigo, te fui, te compí tu phone Yo te quiero de pulmón, porque tú eres mi jamón Mi chulo, era dobon, vámonos pa'l malecón Que si te llega la luna, a mí me llega el sol Tú me quieres batería, batería de inversor Amor, eres mi chica maravilla y yo soy tu hold Si tú no estás a mi lado, mi vida no tiene precio Y si no estás conmigo, yo me siento un adespecio De verdad, tengo que admitir que me siento un adespecio Pero eres tú que me tiene así, le llega Porque en este cuerpecito eres tú la que manda Malona, pero conmigo no te va a curar como quieras Yo quiero marcar contigo, pero tú estás pa' él Quiero hacerte un coro duro, pero tú estás pa' él Siempre quiero estar contigo, pero tú estás pa' él Y porque tú estás pa' él, entonces quédate con él A tu lado quiero estar, pero tú estás pa' él Contigo yo quiero estar, pero tú estás pa' él Y porque tú estás pa' él, entonces quédate con él Tú estás loco, esta es otra vaina Que está más vaina, que esa vaina Que tú dices que está toda vaina De calle Record Music WF Studio Diamond Black El Mutante MCDK El Profeta El Patrón de los Patrones Esto sorpresa El Fabricante DJ NN Productions En la casa No fan El Ciego B2Fo La Máxima Suprema No bulto, más niggas AQUARI 2 1 1 2 2 3 3 Gracias por ver el video.